Vamos a estar trabajando en estos momentos bajo la tutela de Alfonso André, así que les pedimos su comprensión para basarnos específicamente en la clínica musical. Ya habrá momento para comentarios extras, pero sí enfocarnos a lo que podamos o que nos pueda compartir Alfonso André. Bienvenidos sean, este es el día 2 de actividades del Festival Cultural. ¡Comenzamos! Hola, muchas gracias por venir. Pues miren, yo soy baterista, como muchos saben, de bandas como Caifanes, Jaguares, La Barranca. Y este, vamos a tratar de hacer un recorrido, un poco por lo que ha sido mi carrera, y pues enseñarles un poquito de lo que hago, los ritmos raros que ahí nos habitamos. Me acompaña aquí el maestro Federico Fon, que ha sido compañero de muchísimas de las bandas en las que he estado, prácticamente en todas, diría yo. Estuvo en Las Insólitas, estuvo en Jaguares, estuvo en Caifanes, en La Barranca, en mi proyecto Solista, ahora también está. Saco las paquetas. Por cierto, si alguien quiere las paquetas oficiales, aquí las estamos mercadeando. Bueno, vamos a empezar con algo de Las Insólitas, que es una banda con la que empecé mi carrera musical. Ahí conocí a Saúl, a Alejandro, y bueno, posteriormente a Federico, también se incorporó a la agrupación. Y esta es una de las cosas, de las primeras cosas que hicimos. Se llama Bienvenidos, es una canción de Alejandro. Y vamos a tocar un pedacito nada más, porque bueno, algunas canciones las traemos aquí con secuencias que nos van a ayudar a tocarlas completas. Esto vamos a hacer nada más como una pequeña parte de la rola, o con la introducción. Y bueno, a ver qué les parece. La etapa punk del grupo. La etapa punk del grupo. Un cachito de bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, este otro pedazo que vamos a tocar es de una rola que resurgió después con Caifanes, por ahí del nervio del volcán. Pero es una rola que hicimos con Federico, fue lo primero que hicimos prácticamente cuando entró a la banda, a las insólitas imágenes de Aurora. Después de esta rola la retomamos en el nervio del volcán y se llama El Animal. Es una rola ahí medio funky. Es una rola ahí medio funky. Hola. ¿Qué pasa? Salute de no sticker como ¡Gracias! Vamos a echar una canción de Caifanes, esta sí, con la ayuda de la secuencia, la vamos a tocar completa A ver si se la saben, cántenla Se trata de una rola del primer disco de Caifanes y es Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero de la secuencia, lasEs de la secuencia, lasLamestan y los Gracias por ver el video 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 y a ver si ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete